Grupo de Oro Presenta Quiero dar un saludo al señor gobernador don Fausto Vallejo Figueroa que después de un serio problema de salud, gracias a Dios, pues se ha recuperado de tal modo que está listo para retomar las funciones al frente del gobierno del Estado. Repito, es un don de Dios el poder tener pues la salud, la fortaleza, la lucidez, pero también, sin duda, don Fausto requerirá del apoyo de funcionarios leales, honestos y de la colaboración también ciudadana. El Estado es tan complejo, tiene unos problemas tan grandes, que todos debemos contribuir de manera solidaria, de manera responsable para que haya pues respeto, respeto en primer lugar a la vida, pero también a las pertenencias, respeto a la ley, a una ley que realmente nos rija que el Estado de Michoacán pueda realmente caminar en paz. Tenemos muchos recursos, tenemos gente muy buena, pero sí necesitamos que se destierre definitivamente pues la impunidad, la corrupción. Nos unimos en oración por nuestros gobernantes, pidiendo a Dios que los ilumine, en particular encomendamos el trabajo de don Fausto para que pueda realizarlo con sabiduría, con la colaboración de todo el pueblo, independientemente de colores partidistas o de intereses de grupos. Que el bien de Michoacán, el bien del pueblo, sea lo que nos mueva a todos a ser verdaderamente hombres y mujeres confiables de bien y de servicio. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente